Hola a todos, bienvenidos al canal una vez más y a este segmento de Random. La carta del día de hoy creo que cubre un montón de áreas que seas hijo de pastor o no seas hijo de pastor, te puedes sentir identificado de alguna manera u otra por el sentido de pecar y sentir esa condenación y cargar con la condenación más bien y no lograr transicionar de esto. Así que sin más, empecemos con la carta. A la carta ella la tituló ¿Cómo enfrentar un pecado siendo hija de pastores? Hola Edja, quería contarte que estoy pasando por una situación en mi vida muy difícil. Nací en un hogar cristiano, pero mi relación con Dios verdaderamente inició hace muy poco. He vivido tratando de superar mi inestabilidad emocional, a veces me siento feliz y de un momento para otro me siento muy mal. Me rendí y no perseveré en mi relación con Dios porque no vi un cambio rápido y ahora me arrepiento de no haber sanado esa área con perseverancia. Esto me llevó a alejarme completamente de Dios y a tomar malas decisiones en mi vida hasta el punto de entrar en una relación y equivocarme sexualmente con un chico. Ha sido el proceso más difícil de mi vida. Aunque Dios se ha hecho presente, no se lo he contado a nadie. No cuento con el apoyo de nadie porque mis papás son los pastores y siento que ellos jamás me lo perdonarían. No sé qué hacer, pero siento que si sigo callada es llevar una carga muy pesada. A veces pienso hablar con alguien exterior a mi iglesia, pero también siento que mis papás tienen un concepto errado de mi vida. Piensan que nunca me he equivocado. Siempre me han dicho que si lo hago perdería completamente la confianza. Estoy en el proceso de perdonarme y recibir el perdón de Dios. Espero puedas ver mi mensaje. Dios te siga usando. Tus videos han sido de bendición. Muchas gracias. Hay varios puntos que me encantaría poder tocar en esta carta. Irlos desglosando un poquito. Tengo bastantes pasajes que me encantaría compartir contigo y con cualquier otra persona que sienta que ha fallado. No solamente en este preciso pecado, pero en cualquier área donde te sientes que has fallado a Dios, que has decepcionado a Dios, que has fallado y pecado contra ti mismo. Y cómo podemos sobrellevar esto. Algo que me llamó mucho la atención es que habla sobre la inestabilidad emocional. Y se los prometo que yo leí eso y dije, me identifique un montón. Honestamente, siento que la inestabilidad emocional es algo muy común entre los seres humanos. Especialmente en las mujeres creo que sufrimos un poquito más en el área emocional y tener esa inestabilidad. Aunque obviamente también los hombres lo pueden tener. Y me encantaría detenernos primero aquí un poquito porque creo que de aquí, bueno, en mínimo lo que yo entendí es como que tú crees que de esto viene o lo que te llevó más bien a llegar a ese punto de pecar con el novio que tuviste en ese momento. Y no sé si ha sanado la inestabilidad emocional. Y honestamente eso tiene mucho que ver con el lograr sentirte plenamente sana y perdonada y perdonarte a ti misma. Así que quiero detenerme un poquitito en este sentido de la inestabilidad emocional. Y algo que mínimo a mí me ayudó porque yo era una persona súper inestable emocionalmente. Yo era como un sub y bajas, una montaña rusa. Y ahorita siento que obviamente tengo mis momentos, pero estoy más estable que inestable. Y bueno, es una lucha yo creo que de todos los días. Pero creo que lo muy importante es que notes qué es lo que afecta tus emociones. Claro que pueden ser circunstancias, pero hay veces cosas chiquititas que afectan tus emociones. Tal vez puedes darte cuenta que tienes cierto tipo de pensamientos o luchas con cierto tipo de pensamientos. Tiene que ver hasta la música que escuchas, las cuentas que sigues, las amistades que tienes. Siento que analizar eso es el primer paso porque a veces eso te va a ayudar a eliminar ciertas cosas de tu vida. El otro día yo fui súper sincera con ustedes en Instagram y les dije que hasta la fecha hay veces que yo estoy viendo una película y siento el Espíritu Santo quita la película. No porque diga cosas feas o porque salgan cosas explícitas, pero por el hecho de que me están afectando emocionalmente. Y tengo que dejar de ver esa película para mantener mi estabilidad emocional. Porque son cosas que tal vez a otra persona ni le pasa nada. Pero a Edgy Barragán le afecta en sus emociones y tengo que quitar ciertas cosas de mi vida para poderme mantener estable. Entonces te invito a que también tú analices qué hay en tu vida que constantemente te está afectando en esta área y ver qué cosas puedes eliminar. Quiero compartirte tres pasajes en la Biblia que me han ayudado en esta área. Porque así como vas a eliminar cosas en tu vida que emocionalmente te afectan o emocionalmente te llevan a un lugar negativo, también hay cosas que te pueden llevar a un lugar positivo y tenemos que aprender a constantemente alimentar eso para que nos dé los resultados que queremos, que en este caso es una estabilidad emocional. El primer pasaje que quiero compartir contigo está en 2 Corintios, versículos del 3 al 5 y dice así. Bueno, desde el 4 al 5. Esta última parte de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo es un pasaje que una y otra vez me he repetido porque a veces me encuentro en esa inestabilidad emocional que viene mucho de pensamientos negativos que estoy alimentando en mi cabeza y tengo que recordar que Dios me ha dado estas armas que son, es la palabra de Dios, la oración, todo lo que Dios es quien nos da esta oportunidad de poder llevar cautivo, de poder someter nuestros pensamientos a la obediencia de Dios. Y es algo que te puedes repetir a ti misma, yo lo he hecho cuando mi mente está dando vueltas y me digo a mí misma llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo porque eso es algo que dice su palabra y que es efectivo en nuestras vidas. Con esto quiero acompañar porque tal vez dices, bueno, ¿y cuál es la obediencia de Cristo? ¿Qué es esto? Y por eso la importancia de leer la Biblia. Pero en Filipenses 4, versículos del 8 al... bueno, yo creo que nace el versículo 8, está bien. Dice, por lo demás hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello. En el otro pasaje te está diciendo que llevas cautivo tus pensamientos a la obediencia de Cristo. ¿Y qué nos está diciendo? Aquí nos describe tal cual en las cosas que debemos pensar. Muchas veces dejamos que nuestro hámster corra y piense e ilusione y sienta y nos hacemos escenarios ficticios en nuestra cabeza y nuestras emociones están por todas partes. Pero aquí te está diciendo, tienes que pensar en lo verdadero, en lo justo, en lo puro, en lo digno de alabanza. Te da un listado de estas cosas. Debes de pensar. En el versículo 9 al final dice, Y el Dios de paz estará con ustedes. Para tener esa paz, esa estabilidad, tenemos que estar sometidos a la obediencia de Dios. Tenemos que estar sometidos a su palabra. Otro pasaje que te recomiendo muchísimo meditar. Digo, todos los que te voy a dar, pero muchísimo meditar. En mi caso yo hasta lo escribí en mi espejo. Es segunda de Timoteo 1.7 Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso incluye tus emociones, eso incluye tus pensamientos. Entonces no tenemos que ser arrastrados por nuestras emociones y por cómo nos sentimos, sino que Dios nos ha dado la capacidad de tener dominio propio, dominio sobre nosotros mismos. Y yo recuerdo que en un tiempo que yo estaba luchando demasiado con la ansiedad, yo tenía este pasaje escrito en mi espejo y me puse, Porque Dios no te ha dado a ti. Es ya. Un espíritu de timidez, un espíritu de miedo, un espíritu de inestabilidad emocional. Dios no te ha dado nada de eso, sino que de poder, de amor y de dominio propio. Y yo me recordaba esto y me hablaba y me decía, Es ya, Dios te ha dado la capacidad de dominar tus emociones, así que la ansiedad no va a tener dominio sobre ti. Ir a estarme hablando de estas verdades de Dios sobre de mi vida. Y créeme que haciendo esto en práctica va a tener un resultado increíble. Ahora, siento que hay mucha condenación en tu vida por este error que cometiste. Y más que eso, también me llamó la atención que tú sientes como que, Ok, mis papás, ¿qué van a decir? Mis papás, ¿qué van a pensar? Ellos tienen un concepto errado de mi vida, piensan que nunca me he equivocado y dicen que van a perder la confianza. Y sientes esta presión de tener que ser perfecta. Y te quiero leer lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 10 y versículo 23. En el versículo 10 dice, Como está escrito, no hay ni uno solo que sea justo. Versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Tus papás, pastores, líderes, pecan. Actualmente, entre ellos, hacia la iglesia, como individuos, no hay persona, una que sea buena. Todos somos pecadores en necesidad de un salvador. Entonces, tienes que quitarte esta carga y te entiendo. Yo hice un video por ahí sobre el síndrome de la niña buena, te recomiendo verlo. Y entiendo que podemos sentir una carga. Es que yo no me puedo equivocar. Pero según quién. Porque todos fallamos, todos pecamos, todos tenemos luchas, todos nos hemos caído en algún momento u otro. Y ese miedo de perder la percepción de perfección es lo que nos puede impedir realmente llegar a ese arrepentimiento y sanidad. Y aprender de eso y no volver atrás. Sino que nos quedamos atorados en una condenación. Entonces, tienes que entender que todos hemos fallado, yo he fallado, tus papás han fallado, los ancianos de la iglesia han fallado. Absolutamente todas las personas, menos Dios, han fallado. Entiendo que es un tema complejo y un tema íntimo donde no lo vas a gritar a toda la iglesia. Y tal vez no te sientes como que, ay, se lo puedo decir a mis papás o a la gente de la iglesia. Pero yo creo que sí deberías encontrar a algún líder en la iglesia. Tal vez eventualmente, si tú se lo quieres decir a tus papás, adelante. Pero tal vez puedes empezar con un líder en la iglesia, una mujer, que le tengas confianza, que sea madura espiritualmente. En Santiago 5, versículo 16, dice Confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es muy poderosa y efectiva. Ahora, hay una libertad cuando confiesas tus pecados, porque el enemigo lo que va a querer traer siempre a nuestras vidas es condenación. Te equivocaste, vas a decepcionar, se van a enojar, has perdido tu valor. Discúlpame, pero eso son mentiras del enemigo, son mentiras tan grandes. Y te quiero leer un pasaje que está en Salmo, que ese pasaje a mí en lo personal me ha ayudado, porque yo justamente pasé por un periodo donde yo no me podía perdonar. Antes, o sea, en esa transición de rendirle realmente mi vida a Dios, yo sentía que le había fallado, me había fallado a mí, me sentía súper mal, me sentía súper condenada, no me podía perdonar, tampoco podía aceptar el perdón de Dios. Pero este pasaje en Salmo 103, versículos del 10 al 12, transformaron mi vida y los medité hasta que los creí. No nos ha tratado como merece nuestra maldad, ni nos ha castigado como merecen nuestros pecados. Tan alta como los cielos sobre la tierra, es su misericordia con los que le honran. Tan lejos como está el oriente del occidente, alejó de nosotros nuestras rebeliones. Es decir, que cuando Dios te está viendo a ti, le da la espalda a tu pecado. Como cristianos salvos, aún fallamos, aún cuando no queramos, pero no hay nada que Dios no nos pueda perdonar. Y Dios no trae esta condenación sobre tu vida para recalcar tus errores. Piensa en la historia de la mujer adulta. Todos la querían condenar, pero Dios le dice, hey, levántate y no peques más. Y yo no sé cómo van a reaccionar tus papás, cuál es su concepto. Yo tengo una amiga que una vez ella me contó una historia similar a la tuya. Ella eventualmente, no sé si les contó a sus papás o sus papás se enteraron después. Y obviamente lloraron y sus papás perdieron su confianza, pero con el tiempo la recuperó ella. Porque obviamente hubo un arrepentimiento genuino, un cambio en su vida donde empezó a seguir a Dios y todo se restauró. No hay nada tan roto que Dios no pueda restaurar. Y tienes que soltar, yo sé que es difícil, pero tienes que soltar ese miedo y entender como, hey, si Dios ya me perdonó, si Dios no me condena, si Dios le da la espalda a mi pecado, me puedo aferrar a esto, aún si alguien más llega a condenarte. Aún si tus papás dicen que se decepcionaron de ti o si pierdes la confianza de ellos, aún ahí Dios sigue siendo bueno y Dios sigue siendo misericordioso y su palabra sigue siendo verdad. Y te puedes aferrar a eso, pero en estos momentos tienes que llenarte muchísimo de la palabra de Dios, estar aferrada a Él. Digo, oye, siempre, ¿verdad? Y de verdad, busca alguna persona de confianza dentro de tu iglesia. Créeme que hay más personas de las que creemos que pasan por cosas similares, que pueden no solamente simpatizar contigo, pero caminar contigo. Y como dice aquí en Santiago, orarlos unos por los otros, disipularte en este proceso. Y vas a ver que aún dentro de todo esto, vas a ver a Dios presente y evidente en tu vida. Pero bueno, creo que me alargó un poquito, pero era súper necesario hablar de todas estas cosas. Espero que haya bendecido tu vida y de cualquier otra persona que haya visto este video. Pero sin más, nos vemos por aquí después. ¡Gracias!